Hola gente bonita, el día de hoy les voy a enseñar un truco cómo medir la manteca a la perfección sin necesidad de ensuciar las tazas medidoras. Vamos, cortas el plástico y cubrimos la taza medidora. Con la ayuda de tus dedos, empuja hacia abajo. La vamos a forrar, asegurándote que haya quedado bien sellada. Agarras una cuchara y también la vas a proteger de la misma manera. Agarras la manteca que vas a necesitar, la agregas y la presionas, que no te quede aire hasta compactarla. Con la ayuda de una espátula, vamos a hacer que el acortamiento quede a la perfección. Una vez que ya la tienes lista, la vamos a sacar. La juntas, detienes el vasito y lo retiras. Lo abres y nomás lo agregas. Así es como les va a quedar la tacita medidora bien limpiecita, sin necesidad de lavarla. Miren nada más qué bonita se ve. La cuchara, retirar el plástico, va a quedar igual de limpiecita. Ahora sí, limpiecitos sin necesidad de tenerlos que lavar. Lista para hacer unas tortillas de harina estilo Sonora.